El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, en conjunto con Marco Minicio Flores, el secretario de Educación y Bernardo Candelas de la Torre, subdelegado federal de la SEP, hicieron la entrega de recursos del programa de la reforma educativa, con los cuales se pretende darle a las escuelas apoyadas una infraestructura física y académica de calidad. Lo más importante para la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas es y seguirá siendo el momento a una educación de calidad en la que los docentes y alumnos puedan desplegar los procesos de aprendizaje de una manera óptima, que a su vez permitan el cambio sustancial en el desarrollo de las comunidades en las que se desenvuelve. Con condiciones de estudio óptimas, los niños de diversas comunidades podrán acceder a una educación de calidad, con la cual las estadísticas de ausentismo y abandono escolar se reducirán considerablemente, comentó el secretario de Educación. Como un excelente aliado para este propósito en Zacatecas, opera el programa de la reforma educativa, el cual ha significado el sueño cumplido en decenas de centros escolares de educación básica para lograr la transformación física de sus edificios, así como sus procesos de autogestión escolar, convirtiéndolos en lugares dignos para que los alumnos desarrollen con comodidad, pero sobre todo con seguridad, sus procesos de aprendizaje. Ciertamente, como lo hemos dicho insistentemente, la calidad de la educación tiene muchos factores, es multifactorial, pero no podemos solamente decir que son los maestros el factor único que incide en ella, solo un factor determinante, pero también el factor de infraestructura física educativa es otro de los factores sustantivos para poder lograr la calidad de la educación, como lo es también la normalidad académica a la que tenemos que llegar. En su participación, el Ejecutivo Estatal compartió con los asistentes la certeza de que la entrega de estos recursos funcionará como un estímulo para las autoridades escolares, lo que les ayudará también a mejorar planes de estudio y con ello convertir a las escuelas en centros de desarrollo. Porque la única manera, la única vía para seguir construyendo el desarrollo de nuestra entidad y del país es la educación. Esta reforma ha traído muy importantes beneficios a toda la educación nacional, se han ido patentizando en distintas acciones muy concretas, como la que hoy estamos aquí entregando, presenciando, y lo mismo pasa también por las tablas para todas las niñas y niños de quinto año de primaria del país, entre muchas otras acciones que sería quizá un poco largo enumerar, pero que estamos totalmente convencidos que fue una decisión correcta en un ámbito tan esencial para el progreso de México. Invitó además a todos los docentes a presentar la evaluación de desempeño, con la que pueden obtener beneficios y estímulos para mejorar en su labor de enseñanza. Ofrecen estas jornadas de evaluación al desempeño docente, orden y tranquilidad para que acudan las maestras y maestros que deben hacerlo a los centros de evaluación con total confianza, porque deben tener la certeza absoluta que evaluarse es para mejorar. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.